Señoras y señores, 13 minutos para llegar a la 6 de la tarde y están los chicos de la T y la M, bienvenidos. Tobías, Matías, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes? Estamos muy contentos. Están laburando a lo pavote, ¿eh? ¡Qué lindo! ¿Mucha gira? Ah, se cae el micrófono. Sí, 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 sí. Se cae lejos por el teclado. Ahora sí, ahora sí. Dijo atroche y moche. Atroche y moche. Una frase vieja. De mi abuelo esa, ¿eh? De la galaña de aquellos tiempos. Sí, por favor. Bueno, ¿cómo están? Bien, contentos. ¿Hace cuánto que existe la T y la M? La T y la M existe hace 3 años. Ajá, 3. Hace 3 años que vivimos, digamos, hace 3 años que vivimos nuestro primer show. Ajá. ¿En dónde? ¿Dónde fue el primer show? En un festival. Anda el micrófono, este chico, vos lo escucho muy lejos. Hola, hola, hola. Sí, yo también lo escucho lejos. Vení, pasate, pasate para acá. Cambio juez, cambio. Cambio juez. Se va, no, vos lo estoy escuchando. Ah, y está el teclado, anda en vivo. Ah, qué bien. Eso toca el teclado. Eso toca el teclado. Claro, perdón, es que te hicimos mover, pero, viste, no andaba, no andaba. Dale, ¿dónde fue el primer show? ¿Te acordás? En primer show, Tobías y Matías juntos. Sí. Fueron un 15 en Florencia Varela. Me jodés, ¿en serio? Ahora, primer show. Imagínate, la T y la M fue en un festival en el interior de Buenos Aires. En la Prida era, era el 21 de septiembre, salimos ese día estratégico porque era el día de la primavera, el día del estudiante y nada, estaba hasta el cápita. Pero, pará, ¿y qué? ¿Contratados por alguien o fueron? No, ya con representante, con productor. Mirá, qué bueno. Mirá, qué bueno. Y el primero fue en un 15 en Florencia Varela, ahí independiente, ¿no? Antes que firmemos con nuestro repre, ponerle. Sí. Fue en un 15 que creo que nos pagaron 7 mil pesos. Siete lucas y medio. Yo tenía dos parlantes así, hechos, ya desconados, desconadísimos. Me acuerdo que en un Clio hicimos dos viajes hasta... Era por el que tocamos en Varela y el lugar era ahí en Bosque, hace 10 minutos. Hicimos dos viajes para llevar las cosas. Mirá, qué bueno. Pero, ¿cómo se conocieron ustedes? Ahí anda el micrófono. Nos conocimos en pandemia. La primera vez que yo lo veo a Mati, él producía artista ahí en Florencia Varela, en su casa, en su pieza. Y yo subía mi contenido tocando el teclado, cantando, a mi Instagram. Y nada, coincidimos y nos juntamos un día a la tarde. Fue la primera vez que yo me paré delante de un micrófono a grabar, el primer día que lo conocí a Mati. Mirá. Y como que fluimos mucho, ¿viste? Entonces, conectábamos hasta el día de hoy, como que complementamos mucho. Ya cuando nos miramos, ya sabemos lo que pensamos. Nos repetimos las cosas mientras estamos hablando. Entonces, nada, ese fue como el comienzo. Y no se peleen después cuando sean recontragrosos. No empiecen. Porque ¿sabes lo que pasa después? ¿Esto es un consejo que les quiero dar? Ay, José. Uy, no voy a poner el teclado. Que le pongan el teclado así. Verá que me va a musicar. Está como si... Es que voy a dar un consejo. Cuando crezcan más todavía y empiecen los shows internacionales a ganar en euros, en dólares. Y la vida es así. Uno va a querer ir para un lado, otro para el otro. Hablen. Pongan su GPS. Pónganse de acuerdo. No discutan. Que el poder, la fama, el dinero no los cambia. Acuérdense, en pandemia, cuando se conocieron y se mandaban mensajes por Instagram. Acuérdense de ese primer cumpleaños. No, no. Qué lindo. En Florencio Varela. Cuando trabajaban por dos mangos con los parlantes desconados. Desconados, qué lindo. No olviden nunca ese momento. Y van a ver que van a ser grosos. Qué lindo. Qué lindo, José. Qué lindo, José. Qué emocionante, José. Musicalizado en vivo por Matías. Musicalizado en vivo. Vos sos Matías, claro. El otro es Tobías. Ahora, Matías, vos arrancaste, porque él dice, que vos producías desde tu casa, ya, a gente. Desde mi pieza, en realidad. Yo tenía mi pieza, tenía una compu, el escritorio, dos monitorcitos y nada. Cuando venía el Tobio, venían otros artistas. Varela, yo corría a la cama, se la ponía la pieza de mi vieja. Acá, tengo el colchón acá. Y nada, tenía un iPhone 7, una GoPro, toda esa mierda también. Y nada, y ahí grababa. Bueno, eso es lo que hablamos de, gracias a las redes y toda la democratización de los artistas. Porque antes, para que ustedes puedan crecer o puedan ser conocidos, sí o se necesitaban una discográfica, ya sea Polygram, la que se te ocurra. No había forma de que vos puedas crecer sin una discográfica. Y ahora, si tenés talento, con un celular, con una habitación, con equipo propio, corre las cosas y lo haces. Y si sos bueno, te haces viral y te empiezas a conocer todo el mundo. Y también importante la escuela de música que tiene Varela. En Varela hay una escuela de música muy importante. Pero no son de Varela. Gratuita. Ah, son de Varela. Perdón, son de Varela. Son de Varela, sí, sí. Y es gratuita y está buenísimo porque hay muy buenos... Era, era gratuita. Porque no hay... Nunca fuimos nosotros. No, pero digo que también está bueno, además de las redes, perfeccionar. Si vos autodidacta me dijiste que desde los 10 años tocas el teclado. Exacto, sí, desde los 10. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué tocamos? ¿Qué quieren cantar? ¿Van a cantar en vivo? Obviamente una versión más acotada porque ustedes van a cuando son 8. Sí, por ahí. Claro, son 8 y vienen ustedes dos, los más importantes, los más grosos. Vamos a decir, los otros 6 no los necesitamos. Nada, nada. No. Todo lo que dijo recién, escúcheme. Al final, corte A. ¿Cómo corte A? Bueno, ¿qué van a cantar? ¿Un estreno? ¿Un estreno? Bueno, dale, vamos a cantar uno de los temas. ¿Qué salió hace poco? Ajá. ¡Tiempo! A ver. Un xp10. Un xp10. Un xp10. Ahí va, ¿eh? Vamos. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta poderte hablar? Por acá todo está bien. Yo sigo con mi mujer. Nos pudimos entender. Y todo está mejor. Mis hijos están muy bien. El nene que es el más chico. Cumple su octavo mes. La nena ya va a estudiar. Parece que le va bien. Siempre se saca diez. No es como era yo. Y mi laburo está igual. No me puedo quejar. Me están por ascender. Fui caminando a Luján. Fui caminando a Luján. Fui al gauchito también. Y por voz le recé. Me canta. Tenías que saber. Pero a decir verdad. Pero a decir verdad. No es como era yo. Pero quería que sepas. Lo importante es que sos en mi vida. Si me diera la vida elegir. En vivo. Pediría que estés junto a mí. Hoy mi vida está en manos de Dios. Y por suerte mi fe no cambió. Quería que lo sepas. Y te quería contar. Que se me acaban las horas. En este lugar. Te voy a extrañar. Gracias. ¡Qué mazo! ¡Qué mazo! ¡Muy aljona! ¡Bravo! ¡Muy aljona! ¡Muy aljona! ¡Qué mazo! ¡Me encantó! ¡Muy bueno! Aparte teclado vos nada más. Lo tuyo facilísimo. Vos le tirás un... ¿A ver? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Lindo. ¿No se sacó ahora Pimpinela? Él es Lucía Galán y el otro Joaquín dice... ¿De quién es el tema chico? Está bueno. Complementamos muy bien. Muy bien. No, la rompes en el teclado. Gracias. Che, qué lindo tema. Me encantó cómo se llama. Hola amigo. Es un tema que sinceramente me hace acordar mucho a mi papá. Que no lo tengo hace no sé, cuatro años. Y como fue el día del padre hace poco también. Más por eso capaz lo cantábamos luego. Y salió hace muy poco. Muy lindo tema. Muy lindo tema. Hermoso. Qué bien, qué bien. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hacen después? ¿Se van ahora a Miami por la Coma América? ¿Vamos a estar ahí? Sí, ahora nos vamos a Miami. Bueno, Nueva York. Todo lo que es. Vamos a ir a la escaloneta muy de cerca. ¿A tu mamá? Vamos a ir a ver los partidos. Este, nada. Supuestamente para el 10 ya va a estar lo que es la visa de artista. Este, entonces la idea es volver, firmar y ir de nuevo. Ah, para tocar algo de Miami. Claro, es la idea. Es la idea, ¿viste? Ah, mirá qué bien. Hay mucha con el latín ahí. Sí, hay mucha gente. Y nada, a partir del 23, depende de donde estemos, si estamos en Estados Unidos, en Argentina, nos vamos a España. Vamos a hacer gira allá. Acá tenemos seis shows allá en lo que es Barcelona, Madrid, Mallorca. Qué bueno, qué bueno, chicos. ¿Qué dicen en YouTube? Están contentos, dicen. Ay, mirá qué bien que cantan en vivo. Y sí, chicos, cantan re bien en vivo. Acá no hay autotune, nada, eh. Autotune, nada. Eso dicen. Nada, nada, nada. Mirá, cantan sin autotune. No, buena voz, ¿lo con serio? Sí. Bien, Tobias. ¿Me encantó? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Vamos con una más? Vamos. ¿Un clásico? Quiero, quiero. Quiero creer. Vamos. En vivo. En vivo la tela de M, ¿eh? ¿Qué harías vos? Vamos a hacer un tema que se titula Quiero Creer, que lo hicimos con Luke Ray y Roger King. Ah, ok. Este, bueno, dice así. Quiero creer que cuando estás borracha me pensás tan bien. Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco, que cuando estás borracha me pensás tan bien y que estás loca por mi piel, porque yo lo estoy tan bien, porque yo lo estoy tan bien. Dice que yo que no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo, llevarte a un lugar en donde no hayan tecido por la noche ser tu abrigo. Sabes lo que te digo, espero estés feliz como cuando estabas con... Tú eres para mí, yo sí para vos. Quiero que esta historia sea de a dos. Tú eres para mí, yo sí para vos. Quiero que esta historia... Ey, ey. Después del segundo Fernet se me dio por nombrarte. Racha. Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable, pero borracho con la botella en la mano, pensando en si te llamo, es que quiero volverte a ver. Por ti estoy borracho con la botella en la mano, pensando en si te llamo, es que quiero volverte a ver. Oh, quiero creer que cuando estás borracha me pensás tan bien. Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé. ¡Golera! Tienen todas marcando el rulo final. Sí, marcando el rulo final. Te diré ese tránsito. Te cantamos y te diré ese tránsito. Te diré ese tránsito. Te diré ese tránsito, en serio. ¿Quién compone los temas? Bueno, los escribo yo. Ajá. ¿Letra y música o letra? No, música Mati y letra yo. Y también tenemos compositora. Claro, que colaboran. Además nos traen un tema. Pero nada, nosotros... Y si le tenés que decir a mi mamá, que tiene 85 años, que nos debe estar mirando y escuchando... Y una cadera italiana. Bueno, ¿qué tiene que ver? Y una cadera italiana nueva. Si le preguntan qué estilo de música hacen, ¿qué le contestás a mi vieja? Cumbia. Cumbia. Bien. Es cumbia. Sí. Perfecto. 100% cumbia. ¿Y ustedes qué escuchan? A mí, bueno, yo cumbia de la cuna, de chiquito, me gusta mucho la cumbia clásica. Tipo los charros, la luna, la ráfaga. Hoy en día, si me preguntan, también escucho reggaetón, me gusta mucho Fe y toda esa caraña. ¿Se engancharon con el cuarteto también o no? Y están los planes, hay cositas ahí. Y son hermanos. Son hermanos. Sí, son hermanos. Sí, sí, sí. Claro, todo popular. Sí, tal cual. Bueno, enseguida vamos a hacer la final. Los chicos de la TLA-M son los que regalan este Smart TV 65 pulgadas 4K, que enseguida en el próximo bloque lo vamos a definir entre los dos finalistas, valga redundancia. Los despedimos con la canción que está sonando acá. Claro que sí. Con el tema de la selección, puede ser. En vivo. Dios en el cielo, lío en la tierra, como en Malvinas preparado pa' la guerra. Es la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Te mandamos cumbia. ¡Qué rico! Es la ilusión. Esta locura. No la trates de entender, no. No tiene cura. Se lleva en la piel. Una cumbia. Asado y ferner. ¡Qué rico! Hasta la tumba. Hasta la tumba. Te voy a querer. De chiquito, descalzo, venero. Yo representando en el mundo entero. La fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura. No la trates de entender, no. No tiene cura. Se lleva en la piel. Una cumbia. Asado y ferner. Hasta la tumba. Hasta la tumba. Te voy a querer. En cualquier lado. En cualquier cancha. En donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar. Dale, Argentina, que tenemos que ganar. Y hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Perdón. Último. Esta locura. No la trates de entender. No tiene cura. Se lleva en la piel. La bacteria. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Ahora, chicos, son dos. Un solo instrumento. Imagínense lo que debe sonar la banda entera. Es tremendo lo que hay. En vivo. Generan tanta fiesta. ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué lindo! Y la verdad, una voz impresionante. Sí, en serio. En verdad, ¿eh? Viste, vos no habíamos mambo. Dijiste, uy, este que canta como el orto. Dijiste cuando vino. No, no, no. Justo este canta como el orto, dijiste. Sí, porque él me dice, a mí el que no me banco es el del teclado. Y le digo, no, no, no. Perdón por esto, chicos. Les metiste uno O en el medio. ¡Le cagaste el tema! Es un arreglo. Perdón, chicos. Mil perdones, mil perdones. Che, felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. Aparte, nosotros somos fanáticos de la Teila M. Gracias. Pongan la Teila M. Pongan la Teila M en el auto. Sí, sí. Obvio. En Spotify. Y más vale que cuando vuelvan de Europa los queremos acá. Sí, pero ahí en euros van a poner. Acá pagando, ¿no? Claro. Vamos a la salud apagando. Chicos, gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias. Un aplauso para los chicos de la Teila M. ¡Bravo! Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no yo.